Música Villafuerte saliendo abajo es impecable, sabe amagarle al delantero que llega armado, sabe cuando debe jugarse a los pies del adversario, cuando retiene la pelota usa bien el cuerpo como segunda barrera de contención, resuelve con simpleza y eficiencia, tocándola por sobre el arco. De muy buena forma, tanto en Barcelona como en la selección, estamos tratando de formar una muy buena familia y eso es importante para un equipo. Villafuerte vive el partido sin distracciones, con todos los sentidos puestos en el juego, les lleva tres segundos de ventaja a los otros jugadores y por eso puede estar siempre antes que la jugada se produzca, porque la vio antes. Su capacidad de anticipo mental y físico le resuelve problemas a todos sus compañeros de equipo. ¿Ha tenido una propuesta indecorosa? Propuesta más extraña, no he tenido, pero quizás yo creo que algún día la voy a tener. ¿Cuál ha sido el insulto más creativo que le echaron desde la tribuna? Hay muchos, pero déjate meter un gol. El arquero que sale de los palos achicando el ángulo, ¿cómo pasa las horas sin fútbol? Con mi familia, con mis bebés, eso es importante para mí y siempre trato de hablar con ellos y estar muy apegado a ellos. Villafuerte y la capacidad de anticipo que da a su equipo la ventaja de contar con un jugador más, porque a la vez es arquero y libero, entregando balones casi perfecto, porque de sus manos nacen los mejores contraataques en velocidad y precisión, tomando casi siempre a defensores rivales desacomodados. Tiene colocación, intuición achique de ángulos y agilidad física y mental. Trabajo para eso, para ser titular y siempre lo hago con muchas ganas, tratar de aprender a diario para así, cuando se me da la oportunidad de jugar, hacerlo de muy buena forma. Por algún tiempo anduvo con los astros en contra. El sufrimiento era su estado natural a la sombra de la banca. Después lo vemos volando de aquí para allá, rebotando cañonazos, bajando centros a repetición, piloteando el aguante final. Villafuerte puso las ruedas en marcha. ¡Gracias!